Con muchísimo orgullo recibo la primera cédula digital del país y que esta sea una solución para las nuevas generaciones, para que tengamos un Estado más transparente, más digital, más cercano al ciudadano y empecemos a construir el camino de la identificación del siglo XXI. Esta historia comienza con una pregunta. ¿Qué es lo que realmente nos hace diferentes los unos a los otros entre los seres humanos? En el siglo XXI hemos implementado tres clases de biometría. La biometría dactilar, que es la que está en nuestras huellas de las manos. Una biometría ocular, que es la que está en nuestros iris. Y una biometría facial. La biometría facial es la capacidad que tenemos nosotros a través del sistema que tiene hoy la Registraduría Nacional del Estado Civil, de identificarnos a través de nuestros rasgos morfológicos. La verdadera identidad digital que hoy nace para el país está ligada a la biometría facial. Hoy en día vamos a aportar una cédula electrónica, pero al final será nuestro rostro la identidad digital. Y es así que para mí es motivo de orgullo presentar a ustedes lo que pasó hoy de lo que era un holograma plastificado a lo que hoy es en día la cédula electrónica y digital. Son más de 125 entidades que hoy se han unido a esta estrategia liderada por el presidente de la República. Y que, presidente, le queremos dar una muy buena noticia a este país, a todos los presidentes también de las Cortes, que nosotros en el primer trimestre del 2021 vamos ya a estar utilizando esta carpeta ciudadana.